Históricamente la barba y el bigote se han asociado a símbolos de estatus, respetabilidad, sabiduría, madurez o virilidad. Es por ello que muchos hombres se encuentran preocupados por la cantidad y calidad de su vello facial y desearían tener un bigote o una barba completa con una densidad y volumen abundantes. Desafortunadamente no todos los hombres tienen una barba o bigote de estas características. Al igual que el cabello, el vello facial proviene de un folículo. El carecer de una barba abundante se debe a que el grosor y la cantidad de folículos que se tienen en esta zona no son suficientes para dar la apariencia deseada. Existen en el mercado tratamientos que prometen sacar nueva barba. Sin embargo, todos ellos lo único que hacen es, en el mejor de los casos, engrosar el vello que ya existe para dar la impresión de una mayor cantidad de vello facial. No puede salir cabello nuevo si no existe un folículo viable en la zona. Es por ello que la cirugía de implante de barba es la única opción definitiva para las personas que no tienen barba y desean tenerla. O para aquellos que sí tienen pero desean que sea más abundante, quieran rellenar huecos o modificar el diseño original de su barba o bigote. El implante de barba también es muy útil, por ejemplo, para las personas que desean cubrir cicatrices faciales. ¿Cómo se realiza el implante de barba? El implante de barba se realiza de una manera muy similar al trasplante de cabello. Existen dos técnicas de trasplante capilar y son la técnica fue y la técnica de tira. El trasplante de barba con técnica fue es la opción preferida de los pacientes que desean hacer este tipo de procedimiento. Esto debido a que no deja una cicatriz perceptible en la zona donante y no requiere suturas. Por lo tanto, los pacientes que se someten a este procedimiento pueden usar el cabello corto sin que se note una cicatriz límida. ¿Cuál es la zona donadora ideal para un trasplante de barba? Como ya sabemos, para poder tener cabello en una zona donde no existe, se tiene que tomar cabello de una zona donadora. Hablando específicamente del implante de barba, la zona donadora ideal para el trasplante es la parte posterior de la cabeza. Esto debido a que los cabellos de la parte posterior son similares en textura y color al cabello de la barba. ¿Qué puede esperar del implante de barba? Al igual que con el trasplante de cabello, la eficiencia suele ser muy alta. Por tanto, los resultados obtenidos son muy satisfactorios cuando el implante se realiza de forma adecuada. El objetivo del trasplante es lograr un crecimiento del vello, con la dirección, ángulo y patrón adecuados que le den naturalidad al resultado. Se debe tomar en cuenta que se está trasplantando folículos provenientes de la cabeza y por lo tanto, el cabello seguirá creciendo tal y como lo hace normalmente, lo que permitirá peinar, cortar e incluso rasurar por completo la barba con la certeza de que volverá a crecer tal y como lo hace una barba natural. Debido a que los folículos de la cabeza suelen ser múltiples cabellos, la barba de implante se verá abundante y con mucho volumen. ¿Cuánto tiempo tarda en verse el resultado? La barba de implante comenzará a crecer aproximadamente 4 a 6 meses después del procedimiento y el mejor resultado se obtendrá aproximadamente un año después. Durante los primeros meses debe ser paciente y evitar rasurar antes de que el médico lo indique o podríamos provocar alguna cicatriz. ¿Los resultados son permanentes? Debido a que el cabello para el implante de barba se obtiene de una zona de seguridad donde el cabello es resistente a los efectos de la calvicie, los resultados son permanentes y la barba se comportará como una barba natural, es decir, se podrá cortar o rasurar y volver a crecer normalmente. ¿Existe algún riesgo por realizar el procedimiento? El procedimiento de trasplante de barba es una cirugía ambulatoria de mínima invasión. Se realiza bajo anestesia local y una vez terminado el procedimiento, el paciente puede ir a casa y realizar todos los cuidados posteriores desde su hogar. Si el paciente sigue las recomendaciones de su médico, el riesgo de que se presenten complicaciones es prácticamente inexistente. ¿Cuáles son los cuidados posteriores al procedimiento? Los cuidados posteriores son similares a los que se indican para el trasplante de cabello. Para el trasplante de barba es particularmente importante no rasurarse durante las primeras 3 semanas después del implante, ya que podrían quedar cicatrices permanentes. En la zona del implante es probable que algunos pacientes presenten una inflamación importante o bien presente en un ligero enrojecimiento, que puede tardar en desaparecer algunos meses.